Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo que tenía que haber subido Hace 45 años soy consciente de ello Dadme dislikes, me lo merezco, de verdad A ver a cuántos dislikes llega este vídeo Dime que youtuber te acaba pidiendo dislikes Debe ser que la definición me está afectando Chicos, en el vídeo básicamente lo que vais a ver Es la estrategia nutricional que he estado llevando En esta definición, en estas 10 semanas Cómo he estado entrenando, qué tan bien me ha ido Sensaciones y demás, ahora en la intro Voy a aprovechar y voy a contaros un poco Qué ha pasado en estas 10 semanas La verdad que el resultado ha sido muy bueno Como habéis visto en la intro del vídeo, ha habido bastantes resultados Lo estáis siguiendo desde hace tiempo Pues vais a ver que hay bastantes resultados Además por Instagram, ahí estoy subiendo más en actualidad Las fotos, los vídeos más en directo Pues ahí podéis ver más los checks a quien le interesa Entonces, básicamente estas 10 semanas han sido bastante buenas Pero no han sido tan buenas como yo quiero O como me hubiese gustado Básicamente he estado en 10 aeropuertos En 10 aviones He estado en 3 países diferentes Viajando un montón, más de 15 ciudades Me he chupado un montón de kilómetros en coche En autobús Y entonces el estar tanto tiempo viajando Y el estar literal He pisado mi casa 7 días en 10 semanas Pues ha sido muy difícil el contar los macros En muchísimos días Yo lo he intentado y más o menos pues ha surgido ¿No? Pues para que os hagáis una idea En 10 semanas a lo mejor he contado macros Pues exactamente 5 semanas Lo otro he tenido que estimar muchísimo a ojo Entonces quiero deciros que Sobre todo en este vídeo Quiero transmitir un mensaje de que Se puede hacer una definición Sin tener que ser tan estricto Sin tener que estar contando macros Que puedes estar viajando Puedes estar llevando tu vida normal Y no rompiéndotela la cabeza Y así consiguiendo un buen resultado Consiguiendo una buena definición Y consiguiendo tu objetivo Lo único, vas a tardar un poquito más Pero disfrutas más Por ejemplo, yo en cuanto a sensaciones No me he sentido ni de bajón No he ido al gimnasio a entrenar desganado No me he encontrado con otro tipo de problemas Que vais a escuchar a gente Que pues han tenido en su definición Si es verdad Y me pusiese ahora de verdad 4 semanas Serían las semanas más duras ¿Vale? Y ahí es donde realmente luego vienen los problemas Y nada más Que empiece el vídeo Os tengo que explicar un montón de cosas Espero que os guste Solo deciros que si Este tipo de vídeos es muy apoyado Si están suscritos Si se inscribe todo el mundo Que está viendo este vídeo Pues traeré más vídeos Porque necesito motivación En este tipo de vídeos ¿Vale? Ah, nada El primer capítulo lo tendréis abajo ¡Piece el vídeo! ¡Piece! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos ¿Qué tan importante es el entrenamiento En una fase de definición? Pues mira Me atrevo a decir Que es casi tan importante Como la alimentación Ya que por muy bien Que estemos entrenando En el gimnasio Si no hacemos muy bien las cosas En la cocina En nuestra dieta No vamos a perder grasa Ni vamos a tener una buena definición Si es verdad Que mucha gente dice 70-30 50-50 Mira Yo creo sinceramente Que es mucho más importante La alimentación En una fase de definición En el entrenamiento Realmente no vas a ganar Mucha masa muscular Sino que lo que quieres Es conservar esa masa muscular Es muy difícil Ganar masa muscular En un déficit calórico ¿No? Un déficit calórico Es comer menos calorías De las que estamos gastando Entonces Se habla mucho De muchos métodos de entrenamiento De si tienes que entrenar así Si tienes que entrenar así Yo os voy a contar Como realmente Os aconsejo entrenar yo Y como lo estoy haciendo yo ¿Vale? Básicamente Como he dicho El objetivo principal Cuando estamos haciendo una definición Tiene que ser la de mantener Nuestra masa muscular ¿Y cómo vamos a hacer Para mantener esa masa muscular? Pues el objetivo debe ser Mantener nuestra fuerza En el momento en el que nosotros Sepamos o estemos viendo Que nuestra fuerza se mantiene O incluso la mejoramos Es un buen síntoma ¿Por qué? Porque normalmente Mayor fuerza Mayor sección transversal ¿Qué quiere decir sección transversal? Mayor musculatura Básicamente ¿Vale? Entonces Tu objetivo debe ser Principalmente Trabajar con básicos ¿Qué son los básicos? El press de banca Las dominadas El press militar Las sentadillas Mi rutina de entrenamiento Ha sido dos, tres veces a la semana He entrenado dos, tres veces Y la gente dirá Madre mía ¿Cómo que solo entrenas Dos, tres veces a la semana? Así no se puede progresar Mi objetivo En mi rutina Una definición Quise mantener El mismo volumen de trabajo El mismo volumen de series Y es algo prácticamente imposible ¿Por qué? Porque me levantaba Por la mañana al día siguiente Y es que Parecía que me había pisado un tractor De verdad Entonces cambié un poco el enfoque Y ya no me enfocaba Tanto al volumen de trabajo Sino a la intensidad Es decir Trabajo entre el 80-95% De la carga total Del 1RM Realmente He mejorado muchísimo Mi fuerza Ya que antes En la fase de bulk Pues no venía trabajando Tanto a la fuerza Básicamente Dos, tres veces a la semana Y hoy Y algunos días Meto ejercicios O días de depleción Básicamente Entramientos de depleción Días de depleción Son días En los que Pues básicamente Vas a vaciar Tus depósitos de glucógeno Es un poquito de bombeo Un poquito Altas repeticiones Un poquito para Sentir pues ese Ligero bombeo Básicamente Para vaciar el glucógeno De tus músculos Entonces Es lo que estoy haciendo ahora Aprovechando pues que me han dejado Este gimnasio De verdad Hago un inciso Porque Quiero agradecer a BodyFactor y Somos Aguas El detallazo Es verdad O sea Es un gimnasio Que ya ha tenido Tres veces Tres detalles con nosotros De cerrarnos el gimnasio De dejarnos grabar aquí Ya sabéis como está el tema De las grabaciones aquí en España Y que un gimnasio De este calibre Nos lo deje Estamos en Pozuelo Es increíble Os animo a venir aquí A entrenar aquí De verdad Muchas gracias Tenía que decirlo Porque es un detallazo Prácticamente que me dejen hacer esto Así que eso ha sido mi rutina Poquito más En cuanto al entrenamiento chicos Quiero que tengas muy claro una cosa Tú eres un atleta natural Tú eres una persona natural Debes de serlo para toda la vida Eso para empezar Lo tengo que decir Tío Tienes que entrenar Cuando estés en una fase de definición Ten mucho cuidado Porque más no es mejor ¿Vale? En una fase de definición Hay gente que yo he visto Que entrena cuatro Cinco o seis veces a la semana Y déjame decirte Que seguramente estés haciendo mal Tres o cuatro veces a la semana Es lo idóneo ¿Por qué? Porque tú necesitas recuperarte Cuando tú tienes muy pocas calorías en tu cuerpo Tu cuerpo no le da para recuperarse ¿Vale? Entonces ten mucho cuidado Ten mucho cuidado con el volumen de trabajo Y ten cuidado porque tu objetivo No es venir aquí a machacarte Si tú vienes aquí a reventar tu cuerpo Tu cuerpo no progresa Estamos hablando de que los atletas no naturales Pues si vas a ver que machacan aquí Y recuperan Porque están en otro nivel hormonal Pero tú como atleta natural No puedes venir al gimnasio Machacarte Y irte de aquí reventado Esa no es la sensación Tú tienes que entrenar de tal manera Que a tu cuerpo le dé tiempo A recuperarse sin ningún tipo de problema No te revientes Porque si no Al día siguiente no te puedes mover de la cama Así que nada Luego vais a ver el tema de la alimentación Cómo lo estoy llevando Y demás Cómo lo estoy contando Cómo lo he llevado hasta ahora Y poquito más Bueno chicos En cuanto a la estrategia nutricional Que he estado llevando Para entendernos Básicamente Yo empecé en mis calorías normocalóricas Es decir En las calorías en las que ni yo subía de peso Ni bajaba de peso 2750 calorías ¿Vale? Estuve una semana con mis calorías normocalóricas Y a partir de ahí Empecé bajando Recordad Como dije al principio del vídeo Esto me ha llevado 10 semanas Y ahora mismo Estoy en 2200 Es decir He bajado 500 calorías Por debajo de mi normocalórica Ha sido el tope No voy a bajar más Y aquí es donde ya tendría que empezar A hacer otro tipo de estrategias Que yo os explicaré más adelante Pero ahora lo que nos interesa es Cómo he llegado hasta este punto Antes de nada decir Que una definición Tú la puedes hacer Realmente Puedes seguir este paso Si realmente has hecho una fase de bulk Y tienes masa muscular Para mostrar Y tú por ejemplo Eres una persona delgada Persona delgada con grasa Pues no tiene mucho sentido Que hagas esto Porque al fin y al cabo El objetivo de una definición Es mostrar esa masa muscular Que tú has ganado En una fase de bulk O mostrar una masa muscular Que tú tienes Entonces He estado bajando Progresivamente Durante 10 semanas Ha habido semanas En las que he estado Bajando De 100 en 100 O ha habido semanas O momentos En los que he bajado Solo 50 calorías Imaginaros Pues a lo mejor 500 calorías Ha habido momentos En los que he estado 10 días Hasta bajar O ha habido semanas En los que he bajado He bajado Como máximo 100 Con un mínimo 50 En qué momento Hay que empezar a bajar En el momento En el que tú veas conveniente O veas que te estás Estancando un poquito más Es muy importante Estabilizar a tu cuerpo Con unas calorías No bajar por bajar Ni bajar bruscamente Si yo por ejemplo Imaginaros que no empiezo En 2750 No empiezo en mi normo calórica Si yo empiezo a definir En 2500 Quiere decir que Cuanto más abajo empieces Más difícil Y más hambre vas a pasar Al final de la definición Cuando más alto Empiezas a definir Más alto cortas Me explico un poquito mejor Si yo he empezado en 2750 Yo he limitado Y estoy definiendo ya Como máximo en 2200 Si yo hubiese empezado En 2500 Yo habría acabado Ahora mismo En 2000 calorías Y eso quiere decir Que 200 calorías Es un montón de calorías Que cuando estás ya Muy abajo Comiendo muy poquito Pues pasas más hambre El efecto de saciedad El ir al gimnasio Sentirte vacío Pues es una putada Hablando mal y pronto Entonces esa es la estrategia Que he estado nutricionalmente El momento más difícil De la definición Empieza ahora En el momento en el que Ya estoy en el límite Y hay que utilizar Ciertas estrategias Hay personas que utilizan unas Y hay personas que utilizan otras Yo personalmente Todavía no lo voy a decir Porque no sé si voy a continuar Con la definición Veamos que decís en los comentarios Si continuamos Si no continuamos La cosa es Llega al punto crítico A partir de aquí Es donde la gente empieza a sufrir Estoy muy a gusto Estoy muy cómodo Con el porcentaje que tengo Aunque si me apetece Estar un poquito más Bajo de grasa Ha sido una definición Bastante sencilla Vale chicos Yo los macros Los he estado contando Y llevando con la aplicación MyFitnessPal La buscáis ahí Y la contáis Es una aplicación Que lo que hace Es que te cuenta tus macros Es muy sencilla Yo vengo aquí Y pues voy metiendo Cada día Vamos a ver por ejemplo Lo de ayer Vale Si veis ahí 2200 Me faltó meter unas cosas Que todavía no las apunté Pero las 2200 Si os fijáis Aquí me vienen Los gramos de proteína Que yo tomo Los carbohidratos El azúcar Las grasas Aquí me quedé bajo de grasas Porque básicamente El día de antes Hice un cheat meal Entonces He estado contando La aplicación con esto Ha sido muy sencillo Como lo he estado llevando No me he complicado Para nada Una estrategia súper sencilla Súper básica Eh Que iba a decir tío Que se me ha olvidado Además No me he restringido Básicamente de nada Cuando he tenido que viajar Y he tenido que comer fuera He comido fuera Cuando he estado con mi familia Y he tenido que comer Con mi familia fuera He comido Cuando he salido con mis amigos A comer fuera Siempre he comido fuera He estado llevando la dieta flexible Eh Puedes contar macros Puedes contar las calorías Los nutrientes que estás comiendo Sin ningún tipo de problema Siempre que estés aprendiendo Y además Aprovecho para decir De todo esto Yo sé que Que se necesita mucha más información Sobre todo cuando hay gente Que no sabe No me está entendiendo Muy bien del todo Yo quiero deciros una cosa Yo sé que hay mucha gente Que se va a quedar Con muchas dudas Con esto Que no sé qué Yo que no sé cuánto No sé qué Vais a tener abajo El link de la descripción De mi página web Yo os invito A que la chequeéis A que veáis Los cambios físicos De la gente A la que yo he entrenado Cómo yo trabajo Y si hay alguien Que le apetece Que yo le entregué Y busque su mejor versión Que busque su cambio físico Pues lo tiene abajo En la página web Nada Chequeadlo Si alguien tiene dudas Si me estáis entendiendo Y podéis ser capaces Que es realmente fácil Pues aquí lo tenéis todo En el vídeo bien explicado ¿Vale? Continuamos Bueno chicos La última parte del vídeo Está mirando todo el mundo Bueno La cosa Enseña la pizza por favor Cámara Yo iba a cenar en casa Yo os iba a enseñar Cómo contaba los macros Os iba a enseñar los alimentos Que más suelo comer Pero la persona que hay detrás Me ha convencido Para comer Cenar pizza El lema El mensaje que quiero transmitir Es que básicamente Yo Como he dicho al principio del vídeo He estado muchos días Teniendo que comer fuera La persona que hay detrás No ha querido comer Ha dicho Venga vamos a comer fuera Tampoco me voy a poner Súper estricto Y me voy a decir No, no lo vamos a comer Entonces ¿Cómo lo hago yo? ¿Y cómo lo he estado haciendo? Por ejemplo Cada trozo aproximadamente Son 250 calorías O 300 calorías Entonces A mí me faltan hoy 1500 calorías por ingerir ¿Qué voy a hacer? Una Dos Tres Cuatro Cinco Me voy a meter Cinco trozos de pizza Y he cumplido Con puto total De mis calorías Así es como lo he estado haciendo Sin tener que restringirme de nada Sin tener que hacer de nada Y Un poquito más Bueno Pues al final del vídeo A ver chicos Os cuento una anécdota La señora que estaba justo al lado Cuando estábamos cenando la pizza Me ha preguntado ¿En serio cada trozo de pizza Tiene 300 calorías? ¿Cuántas calorías? Es gracioso Porque la gente Siempre piensa Que comen menos calorías Y que quema más calorías Cuando gasta La gente Inflamadoran mucho Las calorías Bueno La cosa es Muy importante Yo El mensaje que quiero transmitir Es que Es verdad que Muchas veces Estos alimentos Los he estado ingiriendo Pero la base de mi alimentación A modo resumido Lo que más he estado comiendo Han sido huevos Han sido pollo Han sido arroz Pasta Atún Yogures Yogures proteicos Carne Fruta En general He estado utilizando alimentos reales Alimentos que además Tienen un gran aporte nutricional Y que son muy saciantes Ya que estoy ingiriendo 2200 calorías Si yo me pongo a comer Yo que sé tío Crema de cacahuete Ahora mismo Eso es Muy poco saciante Y tiene muchísimas calorías Entonces hay que tener Un poco más de cuidado En ese aspecto ¿Qué voy a hacer con la definición? Pues mira Mañana me voy justo de vacaciones No sé qué voy a hacer De verdad Voy a intentar Ver cómo será la situación Tampoco me voy a agobiar Si puedo Seguir haciendo algo Y teniendo déficit calórico Lo haré Si no Pues veremos Qué va a pasar Quiero que me dejéis En los comentarios Qué tal os ha parecido La condición Que he estado trayendo Qué tal os ha parecido El vídeo Si debería de estar Siguiendo definición O si hasta aquí Hemos llegado a un buen punto Os voy a estar leyendo Y nada No tengo nada más que decir Solo espero que te haya gustado Espero que te haya aclarado Muchas, muchas Muchas dudas Espero que te haya podido ayudar Si no Todavía tienes muchas dudas Si de verdad quieres tomártelo en serio Como he dicho Tienes en mi página web Abajo la descripción Donde puedes empezar a entrenar conmigo Ah, no estoy en mi cocina Por cierto ¿Dónde estaré? No lo sé Los Ferraris no vuelan A donde me voy, sí ¿A dónde será que me voy? No lo sé ¡Suego! ¡Pum! Qué cabrón No me hace mucho ruido Porque no estoy en mi casa Ya, 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 ya Es de noche